¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Si usted es padre de familia, seguramente se pregunta como cada verano, ¿qué hacer con los muchachos? Bueno, CPS tiene una idea que no solo va a sacar a los chavos de la calle, sino que además puede enseñarles un oficio muy útil para el futuro. Si lo agarra desprevenido, seguramente va a pensar que el bufete servido este mediodía en una de las exclusivas terrazas del centro de la ciudad fue un almuerzo de lujo para ejecutivos. Si hasta el senador Dick Durbin estuvo invitado. Sin embargo, quienes prepararon y luego sirvieron la comida son estudiantes de CPS, parte del programa de verano denominado Summer Team Cuisine, que desarrolla el chef Yves Chambas. Lo que ellos obtienen son algunas skills, culinary skills. Muchos de ellos no tienen ninguna experiencia en artes culinarias y lo que necesitamos es básicos. Básicos y no tanto. Hoy el menú estuvo compuesto de ensaladas, mac and cheese, a propósito del día del mac and cheese, arroz con frijoles, pulled pork sandwich, brisket y de postre cheesecake y cupcakes de chocolate. Para los muchachos, todos estudiantes de secundaria, es una posibilidad única de aprender un oficio con salida laboral, de escaparle a la violencia en nuestras calles y, ¿por qué no?, también al aburrimiento. ¿Qué estarías haciendo si no existieran estos programas? ¿Qué estarías haciendo en el verano? Nada, en serio nada, descansando, viendo televisión. O sea, por eso es una oportunidad muy buena para poder salir y estar en otro lugar que no sea la casa. Ahora, lamentablemente, del programa de cocina solo participan 25 alumnos. No hay cupo para más. Los almuerzos cuestan 15 dólares si se compran de forma anticipada y 20 dólares si se abonan en el momento. Todo el dinero recaudado regresa a los programas de verano para que en el futuro sean más estudiantes quienes puedan aprovecharlo. El año pasado el programa recaudó cerca de 50 mil dólares y este año esperan superar la meta con la ayuda de los residentes de la ciudad. Eso es todo por mi parte. Desde el centro de Chicago, les informó María Erogieles.